...intentro, intentemos mantener el equilibrio con el aplauso del público para Alejandro Chávez que ha llegado a la final. Compadre, toma asiento, un placer en lo personal, porque tengo un gran cariño, pero también mucho cariño que tiene el público a usted. Así que salud por llegar a este momento como lo hacemos en todos los jueves de Frente Costelar. No voy a permitir adentrarme en la intimidad de Alejandro Chávez, un hombre extra más extraordinariamente generoso con su vida. ¿Cómo está la salud de tu hijo, de tu hijo mayor, que mañana se enfrenta en tu momento muy importante? Mañana a la una operan al Seba, porque el riñón izquierdo está malo y el ureter es muy estrecho, entonces se ha dañado el riñón producto de que no puede evacuar bien. Y esto lo venimos siguiendo desde febrero más o menos. Así que ahí estamos con el perro. Sebastián es tu hijo mayor. Ustedes han tenido que enfrentar un mal que se conoce como el mal de Kawasaki. Sí. Durante algún tiempo, es un enfermedad bastante poco común, pero que enfrenta una dificultad. ¿Qué te pasa a ti cuando has tenido que, en estos últimos tres años, enfrentar la enfermedad de tu hijo, la primera y esta? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te ha tenido que enfrentar esta situación? El Kawasaki, cuando estuvimos una semana en la UCI con el Seba. Dormimos los tres. Alejandra, tú y tu hijo. Sí. Y fue súper rico porque me tocó vivir como una experiencia de cariño de mi familia. Y por otra parte fue súper doloroso porque ver que sufría un hijo, hasta que no tenía un hijo, no te había cuenta el dolor que uno puede sentir. Y en este caso ahora, cuando nos pasó el tema del riñón, fue como súper traumático porque estábamos en febrero y yo estaba con fiebre constante. Entonces, producto de eso también que descubrimos. Y a mí, en un momento, se fue a negro mi hijo y le tuve que hacer RCP en ese momento. Y ahí, gracias a eso, descubrimos que tenía este problema. Te he preguntado por qué te ha pasado todo esto y por qué le ha pasado esto a Sebastián. Le ha pasado a él, que probablemente tiene una fortaleza que tú desconoces todavía. ¿Te he preguntado por qué te ha pasado a ti y a Alejandra esta situación? ¿Por qué? ¿Te la he preguntado? Mira, yo creo que quizás nos pasó a nosotros porque estábamos mejor preparados, estábamos más cohesionados como pareja. ¿Te has sentido fuerte con Alejandra para enfrentar este momento? Sí, yo creo que si hubiésemos estado más débil en el tema de relación, colapsamos y nos hubiésemos separados en grande por esta crisis de enfermedad. Pero como hemos estado tan unidos, llevamos demasiado a mi mujer, entonces siento que los problemas, no sé si Dios dijo, y a estos también, tirémosle un problema a esto porque quizás este problema llegue a otra pareja y lo destruye. No lo podrían enfrentar. Y yo creo que nosotros estábamos bien preparados para eso y en ese caso yo creo que lo hemos afrontado súper bien. Pero las últimas noches nos han sido malas. Han sido difíciles. Déjame adentrar un poquito más en un poquito más de detalle. Llegaste a Estados Unidos, te fuiste a buscar fortuna a Miami, estuviste intentándolo, vuelves. Entonces, ¿cómo te pilló tu realidad laboral y profesional en un momento como este? Yo venía originalmente, o sea, venía de vuelta con otro proyecto. Venía con mucho miedo por el tema de... Laboral, lo conversamos, ¿sí? Sí, y me pilló de repente, o sea, afortunadamente tuve la suerte de volver a la radio Cudahuel en mi casa. Estás trabajando con el pollo de la Claudia. Por eso te voy a decir, en pollo en conserva, de verdad, yo en una familia, o sea, no somos los primeros, somos los mejores y lo pasamos bien toda la mañana. ¿Te pidieron buen pie hoy día? O sea, lo mejor de todo es que yo disfruto cada día que voy a trabajar, lo paso bien. ¿Estás agradecido? Yo soy súper agradecido del pollo de la Claudia porque yo me fui, me cambié de canal y volví y siento que me dieron una súper buena oportunidad. Creo que cada día estoy jugándome la muerte por agradecerle a ellos la oportunidad, al equipo que confiaron en mí y trabajar en un equipo tan cariñoso. Y cohesionado como una familia. De verdad, lo paso súper bien. Alejandro, ¿cómo está la relación con tu papá hoy día? Estaba más cercana, después del tema del CEA nos acercamos un poco más, nos hemos visto ya... ¿Y eso te hace bien? Sí, sí, porque yo creo que desgastarse de repente pensando en... Porque tú estabas enrabiado con la situación en algún momento de tu vida. Sí. Estabas con pica con tu papá. Sí. Y de repente esto se genera un acercamiento. Hoy día, no tener esa rabia acumulada y establecer un vínculo un poquito más cercano, quizás no tanto, no lo sé, ¿te hace mejor? Me hace súper bien. Y ¿sabes lo que pasa? Que creo que al pasar el tema del CEA con el Kawasaki, lo que me está pasando ahora, creo que gastarme o gastar mi tiempo enrabiándome con alguien o de repente pensando mal de alguien, creo que es perder tiempo. Yo tengo que concentrar mi cariño en mi hijo en este momento y que mi familia esté sola ahora para enfrentar un momento en que... ¿Quería a tu papá? ¿Hm? ¿Quería a tu papá? ¿Si lo quiero? Sí. Yo creo que lo quise mucho de chico. Creo que ahora lo respeto y... ¿Y es tu padre? Y es mi papá. Y a veces cuesta, pero cuesta de repente asumir realidades, pero creo que lo respeto mucho en lo que él ha hecho. Son decisiones de vida que ha tomado y está bien en lo que está haciendo. Alejandro, ¿cuál es la mejor noticia que vas, que quieres escuchar mañana? Que el doctor salga y me diga, mira, hueón, no pasó ni la cuestión, está todo bien y... Pero de todas maneras voy a estar... Yo antes en el quirófano voy a advertirle que cualquier problema se va a agarrar conmigo con varios amigos más afuera. Si algo sale mal. Pero quiero que me diga que esté bien o sea que no tiene ningún problema. Eso es lo único que estoy esperando. Y nosotros compartimos ese deseo contigo. Gracias. Muchas gracias.